Déjame mencionar parte de lo que escribes, que los funcionarios federales que según la sentencia de amparo incurrieron en omisiones, a pesar del grave riesgo en que se encontraban las familias triquis atacadas, son el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas Rodríguez, que además debo decir que tiene uno de los puestos más duros, más complicados del gobierno, porque cuando no le encarga el presidente los conflictos en Chiapas, le encarga los conflictos en Oaxaca, es de alguna manera también la cabeza de la protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos en este mecanismo del que, pues, tristemente forma parte su servidor, pero, pues, ahí está. Los 43, le toca a él también. Claro, la Comisión de la Verdad. De la Verdad también, así es. O sea, no es poca cosa lo que ha hecho, si bien puede criticársele por parte de ciertos sectores, pues, se sacó el tigre de la rifa, como decimos, Alejandro, al menos es mi opinión, es el concepto que tengo. La comisionada ejecutiva de atención a víctimas, Marta Yuriria Rodríguez Estrada, y el comandante, en ese entonces, de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, que hoy es subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y David Córdoba Campos, quien es, precisamente, el comandante de la Guardia Nacional en estos momentos. Los funcionarios estatales y municipales señalados en la sentencia de amparo como omisos ante violaciones graves o de los derechos humanos son el secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud, Francisco Javier García López, y José de Jesús Romero López, que han, precisamente, estado en este puesto, el fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, Arturo Peinber Calvo, y José Bernardo Rodríguez Alamilla, en el cargo desde enero pasado, o sea, los tres en este cargo, y el presidente municipal constitucional de Santiago Justlahuaca, Nicolás Feria Romero, que estuvo del dos mil diecisiete al dos mil veintiuno, y Arsenio Lorenzo Mejía García, titular de la presidencia municipal desde el dos mil veintiuno. Déjame preguntarte una, perdóname si resulta una tontería, pero puedes ver similitudes entre estos conflictos en Oaxaca, mencionaba los de Chiapas, que muchas veces tienen más cobertura mediática, sin ofender a alguien, pero ¿ves similitudes en estos conflictos armados, en esta lucha por el poder en estas tierras? Pues, hay elementos que pudieran coincidir, y hay otros que no. Por ejemplo, Vicente, podría decirte que hasta este momento es un conflicto eminentemente político entre, sí, Triquis, también algunos de ellos, pues en realidad conflicto, una parte del conflicto creada por los gobiernos del Estado y municipales de los exenios anteriores, y hasta este momento, Vicente, pues es prácticamente una disputa por el control político de la región, y también por los recursos, porque los recursos que envía la federación, aquellos de los ramos veintiocho y treinta y tres, se reparten prácticamente las organizaciones de acuerdo con el número de comunidades que ellos puedan tener. Y resulta que esta comunidad de Tierra Blanca había estado en paz durante mucho tiempo. El conflicto había sido San Juan Copala, San Miguel Copala, Yo Soy Uzi, otras comunidades, las que estaban en el conflicto, esta no. ¿Y qué ocurrió, Vicente? Como esta comunidad no estaba en conflicto, empezó a crecer el número de gente. Las otras no crecían en número de gente porque hay desplazados, porque hay conflicto armado, porque hay muertos, etcétera. Entonces, no crecían en número de habitantes. Tierra Blanca empezó a ser una comunidad apetitosa, apetecible más bien, para estas comunidades, porque era una comunidad grande, ¿qué significa? Más recursos del veintiocho o treinta y tres. Entonces, una organización buscó ocuparla precisamente porque es una comunidad importante en materia de recursos y otras empiezan a disputárselo. Vemos una disputa política por el control de la región, por un lado, y por otro también por los recursos veintiocho o treinta y tres. Afortunadamente, hasta este momento no ha ingresado el narcotráfico a esta región como un actor en disputa. Estamos viendo precisamente a Miguel Vadillo en este video corriendo en la comunidad. Son los videos que ustedes tienen de archivo del trabajo que han realizado para documentar históricamente estos conflictos. Y les agradecemos primero... ...